ya en unas horas empieza la copa que hace así que hoy veremos todos los decks que más veremos en esta ocasión bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo de yu-gi-oh duel links antes de presentarles todos los decks nada más quería recordarles que en la pestaña de clasificación de popularidad dentro del estudio de duelos aquí nos podemos dar una muy buena idea de qué es lo que más vamos a ver y ya podemos ver que blue ice y bls son los que están hasta arriba seguido por neo jewel tenis bueno tenis entre otros decks ahorita voy a mostrar los decks cómo se construyen y todo eso también en qué parte de la casa veremos más en los rangos altos son los rangos bajos empecemos por el deck de bls soldado del brillo negro el cual es el deck más poderoso el formato por lo tanto es el de que más esperamos ver dentro de la segunda fase de la copa que hace seguramente en los primeros días también vamos a estar viendo mucho de esto pero en los primeros días van a subir hasta n de max y ya veremos más de otros decks pero si de este es el que esperamos que haya más decks dentro del top 100 vale la construcción ahorita ya es muy estándar si quieren ver una construcción pura sin magistus pues recuerden que le subí el vídeo al canal pero si la la mejor construcción es con magistus así como lo ven aquí tres copias de éste dos copias de ésta y una copia de cada uno de los demás igual hay algunos que meten dos copias de ésta por si las dudas pero si de bls y ahorita no más se juegan una copia de cada uno de los rituales tres copias de éste para poder limpiar antes que nada el campo quitarte cualquier cosa que te moleste y obviamente también tener la posibilidad de quitarte con otras cartas los monstruos o cartas de magia y trampa así ahí hay muchas opciones igual como no tienen cartas limitadas a tres pues tienen la opción de poner las estables limitadas a tres pero básicamente aquí en la habilidad hace todo siguiente de que más vamos a ver es el deck de blue ice ahora con su nuevo soporte y con su nueva habilidad por supuesto este más que nada lo espero ver en pues en todos lados básicamente pero una menor cantidad dentro de los rangos altos es decir en el top 100 no vamos a ver tantos de estos pero estoy seguro que si van a aparecer varios y también en la primera fase seguramente ya después de unos días que ya no haya bls va a estar puramente infestado de blue ice así que prepárense para eso pero si ya también ya se estandarizó como es la construcción de este deck lo ideal es tener una copia de este tres copias de esta cosa una dos copias del bailar igual hay algunos que juegan tres pero yo creo que con uno dos es suficiente básicamente una una vuelta a la nueva caja tres copias de la pedrita dos copias de este tres copias de este este si es más importante ya con la habilidad pues carrera nace sacar este wey quitarlo de una carta del back row y luego cambiar a este por con el efecto de este con el para este así muy bueno ya muchos ya ni siquiera están jugando cartas de consonancia pero los pongo porque yo sé que muchos van a tener debido a la estructura que trae estas dos y las tres copias sí o sí de la melodía del despertar ya las demás cartas que sean staples o cartas que den un poco de soporte a vanillas no son necesarias pero quieren ponerlas las pueden poner igual el extra deck unos copias de este 12 12 copias 12 copias y listo nos pasamos al siguiente de que seguramente también vamos a estar viendo mucho es el deck de niños lugar el deck de yuvel con neos ahora con una habilidad de vínculo eterno este se me olvidó arreglarlo pero chequense el vídeo en el vídeo ahí si van a ver la construcción la mejor construcción de este de aquí lo tengo en mi versión free to play que la que estamos probando en los directos pero si quieren ver los directos los invito al canal del twitch pero si nada más es un solo estratos básicamente y una sola fusión milagrosa pero este deck se dedica a hacer un poco de daño de efecto ya sea porque saques a yuvel o evoluciones en la última forma de yuvel y ya con eso hagas un poco de daño al oponente o que también saques al kruger hagas un poco de daño con él cuando lo destruyen sacas al sabio y hagas aún más daño con el sabio neos y bueno que también tienen la posibilidad de robarse monstruos gracias a la super poli es la principal fuerza de este deck poderse agarrar cosas del oponente vale este igual como vieron en la clasificación de popularidad es muy jugado entonces espero mucho verlo dentro de la primera fase pero en la segunda fase la verdad es que no no espero verlo tanto más que en los rangos más bajos y tal vez alguno que otro llegue a topear en el 100 casi todos los decks pueden topear en el 100 uno que otro pero si es el que veo que menos tope dentro del 100 el siguiente deck el deck de los tenjis ahora con la nueva habilidad de la leyenda de los héroes lo cual nada más dejando al luffy ya tienen para aumentarse 2000 puntos de vida en lugar de 1800 que era con la otra habilidad ya nerfeada pero bueno nada más son 200 diferencia la verdad es que no es la gran cosa y lo de abra max casi nunca sale pero bueno tienen de opciones o los tenis pero si ya la versión ya está más estandarizada ya tiene tiempo tres copias de cada uno de estos tres dos copias de este una copia de este una copia 33 y bueno es básicamente una versión pura pero si quiere meterle más cartas tipos lo pueden hacer y el otro más importante tres copias es este güey y listo es así lo veo topeando más en el top 100 y obviamente siendo usado en todos lados no un poco parecido a bls pero no no tanto como bls obviamente pero sí igual en el sentido de que al principio lo vamos a ver en la copa o sea en la primera fase pues ya luego ya casi no se va a ver pero ya en la segunda fase ahí es donde vamos a volverlos a ver un montón como dije no tanto como bls luego tenemos el deck de los rockets igual ya está muy estandarizado lo chido es que este este deck se puede adaptar al meta actual se ha podido adaptar a casi todos los metas principalmente porque es uno de los decks que tienen muchas cartas staples por lo tanto puede jugarle contra casi todos pero si igual tiene opciones para hacer sin cross tiene opciones para hacer exit links o incluso las fusiones con el borre furioso aquí algunos que usan la carta de fusión necros o la carta de fusión de ellos mismos pero sí versión estándar lleva 3 3 3 y creo que tres veces también algunos ya no llevan ni una sola copia de este porque ya casi no hay o dais pero ojito seguramente vamos a ver o dais así que si le recomiendo por lo menos tener una copia y bueno las staples las que ustedes deseen este deck igual lo espero más en el top 100 muy parecido a lo que es tengis luego nos pasamos al deck de infinitrack que básicamente ganó mucha popularidad debido a bls precisamente es donde que le puede hacer muy buena contrastación debido principalmente a que no tienen habilidad entonces pueden llevar tumbas selladas le sirve mucho de hecho con cualquier de que pueda llevar tumbas selladas le puedes hacer un muy buen counter a bls y vas premiado claro pero bueno aún si va segundo tiene muy buenas jugadas tiene buenas formas de establecer su campo establecer sus exit ahora con el link también tiene varias invocaciones extras y también puede hacer tecas con el gran entonces no lo espero ver tanto por el hecho de que es más que nada como un counter pero debido a que si espero ver más bls espero que también este aparezca dentro del top 100 haciendo una muy buena contrarrestación nos pasamos al siguiente de el deck de las bromie estrellas las trick stars ya está muy estandarizado también su deck tres copias de la cicuta tres copias de trompetista para buscar dos tres copias de esta tres copias de la carta de magia muy importante y realmente ponen tres copias del agujero oscuro muy buenas para ellas y pues bien en la misma caja que la otra carta de magia así que perfecto y ahora también ya están incluyendo el efecto bailar junto con alguna otra este por para poder limpiar back row así esto es lo estándar básicamente el deck se dedica a hacer lo máximo de daño posible con efecto y luego ya terminar el duelo haciendo un poquito de daño de batalla principalmente con la cicuta que bustea un poco el ataque básicamente buscan hacer un ataque directo por eso es que usan los black hole hacer un muy buen ataque contra otro monstruo hacerle lo máximo daño posible con un daño de efecto vale aquí ya es donde entramos a la sección de no los vamos a ver tanto pero sí siento que los vamos a ver más que por lo menos el neos jubel siento que es un mejor deck y que bueno está dentro de la tirlis claro que ahorita de lm no tiene dentro de tirlis pero debería estar dentro de tirlis el último de los decks viejos es el deck de odais yo sé que ya no tienen tanto poder como antes pero estoy seguro que en el top 100 vamos a ver alguno que otro e igual lo espero ver más que neos jubel pero si ya la versión ya está también estandarizada igual ya subí este vídeo un poquito antes de que saliera la nueva caja había mencionado de que si se iba a seguir viendo y efectivamente se volvió a posicionar dentro de la tirlis creo que ya ahorita lo volvieron a sacar no no estoy seguro pero si ahorita está un poco cambiante entonces por eso vemos que están entrando y saliendo decks esperemos que con la nueva caja ya se estabilice un poco más las cosas y ahora sí nos pasamos a los nuevos decks yo creo que de los nuevos el más el que más más vamos a ver va a ser las live twins las vtubers e incluso podrían posicionarse como tier 12 ya en unos en unas semanas traba seguramente de lm esperará hasta que termine la copa que hace ya verán que aún así igual ya este de ya está un poco estandarizado igual si quieren ver repeticiones de cómo se juega el deck links en la descripción este es un de que puede usar muy bien el escuadrón balista significaron tus propios monstruos para destruir otra cosa y luego con la otra revives a la que sacrificaste para que vuelva a activar efectos entonces muy buenas jugadas tiene esta deck tiene un muy buen control eso sí espero ver varios dentro del top 100 y por último el décimo deck que voy a mostrar el día de hoy es el deck de las altergates otro deck de control otro muy buen deck este no tiene básicamente habilidad puedes meterle la habilidad que tú quieras puede ser robar sentido agua puede ser robar sentido bajo puede ser lo que tú puedes ser la verdad pero sí el deck se dedica más a las cartas de trampa igual ya está dentro del canal del deck por si quieren ver cómo se mueve cómo puedes controlar a tu oponente con esto y bueno gente es eran todos los decks siguiendo ustedes y consideran que otro deck debería de también ser mencionado y creen que también se verá mucho de algún otro deck por ejemplo tal vez alguien diga mago oscuro pero bueno los estaré leyendo espero les haya servido este videito para prepararse para todo lo que es la nueva copa que hace les agradezco por haber llegado hasta aquí también agradezco a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo un gran saludo y también a todos ustedes que llegaron hasta este punto nos será próxima bye y y y y y